Música Comenzamos la última sesión de la Fashion Week La verdad es que ha sido una semana muy intensa La Fashion Week 2 Y en esta semana pues se han ido tratando ya Todos supongo que estarán un poco cansados Se han ido tratando distintos temas En el mundo del diseño En el mundo de la fotografía En el mundo de... Bueno, un poco del estilismo también Y hoy nos queda ver el escaparate de todos estos Que serían los eventos, Fashion, los certámenes Y todos los aspectos relacionados con ellos Como siempre, pues como todos estos días Lo importante es que haya un diálogo entre todos nosotros Y que planteen sus preguntas o sus curiosidades O si tienen algún interés en particular Bueno, yo, como pone ahí, me llamo Dionisio Rodríguez de Parragón Y soy profesor de esta escuela Y a mí ha sido una experiencia Fashion muy interesante Porque mi mundo no tiene nada que ver con este Y me he encontrado con un grupo de gente Que lo estaba comentando antes con Jonathan Con una cafetería mientras tomábamos algo Que, bueno, un grupo de gente con una creatividad Y un interés y un empuje importante, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista Darles las gracias Gracias por haberme aportado toda esta energía Y también toda esta alegría Y esta forma de ver el mundo de la MOA Que para mí era completamente desconocida Pues para... Hoy tendremos una sesión un poco más corta Porque luego hay que entregar los certificados de asistencia A cada uno de ustedes Y eso nos llevará un ratito Y creo que también tienen que completar una pequeña encuesta Se lo llevan como... La encuesta no es certificado Se lo llevan como recuerdo Así de su paso por la universidad Y en esta mesa, pues, tenemos esta tarde a Jonathan Que yo creo que lo conocen A Eva, que también la conocen Y a Amanda Que yo no la conocía, por lo menos Porque no ha estado todos los días Y, bueno, yo ahora les pediré que En un minuto o dos Digan algo sobre ellos Y también que comenten Dentro de esta bolsa De eventos, certámenes Y encuentros fáciles Que incluirían ellos o que no incluirían O si tienen una definición O lo que quieran aportar Empezamos por la derecha Amanda Hola, buenas tardes Yo... Parto de la idea De que ustedes saben Que en diferentes tipos de eventos Están los eventos privados Culturales, sociales Deportivos, políticos Y a partir de ahí Yo les puedo hablar Como azafata de congreso Si yo les hablo Como azafata de congreso Les digo que cada vez que he trabajado En un evento Y en un... Y en un sitio distinto He aprendido algo nuevo Yo he trabajado Por ejemplo Ayer mismo En la carpa Que estuvo en San Termo Para el Día de la Salud También para congresos Sobre medicina Y congresos De medicinas Con homenaje Son casi todos los eventos Que yo he asistido Tienen algo original Conciertos para niños Conciertos para... Distintos para... Distintas músicas Y así poco a poco Y nada Decir que siempre Como azafata Tenemos que llevar uniformes Tenemos que estar impecables Tenemos que estar bien vestidas La higiene La uniformidad Bien peinada Bien maquillada Eso también es el mundo Que a mí me han enseñado Desde el... 2007 Y si tengo que hablar Como experiencia De distintos... De distintos factores Eh... Estando tanto Del backstage Como estando Del público Se aprenden Muchas cosas Eso sí La psicología Se trabaja mucho En estos... En estos casos Se trabaja mucho La psicología Porque También tenemos que tener En cuenta El público Que tenemos adelante Tenemos que tener Si es un público infantil Si es un público adolescente Si es un público adulto Tenemos que utilizar La psicología Porque a veces Atenemos a personas Con ciertas... Situaciones especiales Que tenemos que cubrir Sus necesidades Entonces Hay que cubrir la necesidad Del público Que tenemos delante Intentar por lo menos Cubrirla Y nada Y yo Más o menos Eso es lo que pienso De un evento Y siempre No solamente un evento Es Vamos a divertirnos Sino Que el público salga Y dice Concha Me ha gustado este sitio Me ha gustado lo que he visto Me ha gustado la organización Me ha gustado la puntualidad Me ha gustado Todo lo que he visto Y si otra cosa No puedo introducir Muy bien Muy bien Eva Hola Hola a todos Nos conocemos ya un poquito A ver Bajo mi experiencia De asistir a pasarelas Lo que quería comentar Es Todo el mundo que se mueve Todas las profesiones Que tendrían que estar En las pasarelas A lo mejor Hacemos algunas Y nos apañamos Pero yo he nombrado Bueno Me he hecho una chuletilla Porque al final La pasarela Es un espectáculo Que puede durar Una hora Dos Según lo que presentes Entonces siempre se necesitaría Y creo que aquí De todas las profesiones Sería un fotógrafo seguro La música Es muy importante Las modelos El suelo que tú Alquilas O el espacio Para poder hacer la pasarela Los estilistas Maquilladores Diseñador gráfico Y periodistas También se hace falta Todo esto lo digo Porque a veces Nos apañamos Con el que sabe escribir La noticia Para que salga en la prensa El fotógrafo que es amigo La niña que es modelo Pero maquilla también Ojalá pudiéramos Contratar a todos Pero como profesionales No Yo sé hacer esto Y lo otro Pero pasa muchas veces eso Los fotógrafos lo sabéis Que ojalá pudiéramos Contrataros siempre Y decir Mira Para esta pasarela Hay un presupuesto Y os damos Pues para Fotografía tanto Música Y a veces no Por colaborar Siempre se hace En mi experiencia Es casi lo único Las agencias Que contratas Es la que puede ser Que pague a los modelos Pero el resto Todo es Por colaboración A no ser que tengas Un nombre Y ya Nos vamos a otros Otros niveles Pero así Aquí en Las Palmas En mi experiencia Hemos hecho cosas O en zonas comerciales Que ahora se estila mucho Dinamizar las zonas comerciales Con actividades No solamente con pasarelas Sino con Gente que toca Los comercios Que sacan sus Novedades A la calle En eso es donde Podemos mostrar Un poquito Nuestro trabajo Todos los que tienen Un poquito La A ver La parte artística Todos los que quieren Mostrar música Maquillaje Los que hacen Teatro Es la única forma De decir Yo estoy aquí Y tengo mi marca Pero no No te van a pagar Y por ese lado Y después Quería también comentar Lo que dijo ella El backstage Donde se Prepara todo Siempre es Un nervio Es que aquí No sé si tenemos Alguna modelo Pero sabe lo que es El diseñador Tiene sus Modelos Y los tiene Todos preparados Y después están Las chicas modelos Y ahí Necesitamos siempre Un estilista Que nos ayude Porque te pones A vestirlo Y como es tan rápido Todo Llega un momento Que a veces salen A pasarela Y salen mal Porque no te da tiempo A colocarlo Como tú Lo tenías previsto Y el fotógrafo Después La actuación De fotógrafos A veces coge No lo que queremos Nosotros Sino Lo que les gusta A ellos Y esa foto Que tú quieres Utilizar después No te sirve Porque no No enseña Lo que tú quieres De tu diseño Bueno Para comenzar Pero hay una puntualización Él dijo Que el mundo Que no estaba En este mundo Que tiene Dijiste No tenía Nada que ver Con este mundo Yo no tenía Pero no es verdad Porque tú te vistes ¿Verdad que sí? Y tú tienes tu estilo A lo mejor se te puede decir Mira Llevas todo Mejorable Mejorable Pero tú estás en el mundo Y te vistes Y te arreglas ¿Verdad que sí? Sí, sí Ah bueno Pues entonces el mundo De la moda También es tuyo Eso no Porque como Me comentaste antes Eso Gracias por incluirme Entonces ¿Cómo se actúa En ese caso? A ver Lo primero que hay que hacer Sobre todo Es si Si en el caso De los diseñadores Contratan al fotógrafo O colaboran con ellos Diferentemente Lo primero que hay que hacer Es siempre es hablar ¿Qué es lo que necesitan ellos? ¿Vale? O sea ¿Qué es lo que les vais a dedicar? Por ejemplo Cuando tengo Sesiones de fotografía O talleres Y tal La maquilladora No me tiene que decir A mí Oye por favor ¿Me puedes hacer una foto Para mi trabajo? No Yo ya soy consciente De que te voy a hacer Una fotografía Para su portfolio Sin tanto retoque Sin tantas cosas Para que sea Lo que ella ha hecho Para que ella pueda mostrarlo Luego sí La foto final También la tenga Para incorporar En su portfolio Para el caso De los diseñadores Yo he hecho una pasarela también Pues lo coges en el backstale Haces uno con los vestidos Y luego la pasarela Pues lo haces también La iluminación Y aparte Si a ti te gusta hacer fotografía Pues más creativa O más de De backstale De robados y tal Pues eso es un poco Para complementar Pero sobre todo Hay que hacer una simbiosis Siempre En cuanto al diseñador O maquillador O el equipo En general ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? Entonces depende del objetivo Pues ya vas A complementar esas fotos Las mínimas Y luego ya Las que te gusten aquí De cierta manera Gracias Es lo ideal La comunicación Entre unos y otros Sí, la comunicación siempre Primordiales Cualquier Hablando de comunicación Lo que es el proceso De la pasarela O sea Como mi experiencia De que tú terminas Tu colección Y te proponen Para una pasarela Tienes que quedar Con la agencia Y con las modelos Lo normal es Que ayer comentábamos De que si tú has hecho Unos diseños Que si los colores Influyen Pues que tú vas a hacer El fitting famoso Que pruebas A las modelos Primero para que les sigan Porque aunque tú Hagas la talla Seguida Que es 30 y 68 De hecho las niñas Tienen El talle más alto Son con más cadera Menos Entonces según el diseño Le puede servir A una u otra Pero si tú has elegido Una colección Con un color cálido O uno más frío Tienes que elegir A las niñas también Morenas, rubias Ahí es donde No pecamos Si es un tono cálido Pues a la niña Que le favorezca En eso está La estilista La que tiene La persona soper Que tiene ya La formación Y te dice Mira Porque a mí a lo mejor Me gusta mucho Y peco Y cojo una niña morena Para un color amarillo Creo que moreno Y amarillo No va bien Bueno Entonces Tienes que probárselo Verlo Y hacer las fotos Hoy en día No, llamas un fotógrafo Hacen las fotos con el móvil Y vas viendo Qué efecto hace Solamente la prueba Entonces Ahí es donde quedas Con la agencia Y las modelos Después por otro lado Tienes que ir a A quien organiza el evento Como es la pasarela Las pasarelas Siempre tienen mucho problema Algunas son en el suelo Otras son levantadas del suelo Y otras Como me pasó a mí En el sur Este año Que la pusieron A un metro Y medio O más Y los fotógrafos No tenían dónde ponerse Y todas las fotos Salieron Bonitas de escenario Pero ningunas Ningunas Bonitas para nosotros O sea Salió como El evento Estupendo Un escenario Bonísimo La pasarela Allí Pero ¿Dónde se ponían ellos Para hacer una foto Con la pasarela A un metro y medio? Salió O sea Como Yo no tengo Ninguna conexión De esa pasarela De la pasarela De las modelos Concretas Porque están así Como Las fotos están perfectas Porque las contrató Lo que preparó la pasarela Pero Entonces tienes que enseñar En la pasarela A ver cuánto es Enseñar con tu música Porque te dan un tiempo O sea Si hay varios diseñadores Tú no puedes estar allí Tres horas Son minutos A veces Entonces si tienes Diez modelos Y son treinta minutos Por modelo Tú tienes que calcular Que esos metros O si la pasarela Es más grande Tendrás que hacerlo Cómo caminan Todo eso es un ensayo Todo se tiene que preparar Y si puedes quedar de acuerdo Con el fotógrafo Que fuera a ver Cómo está la iluminación A veces no da tiempo eso No Incluso Nos llevamos sorpresas Porque la pasarela De repente crece Porque el ayuntamiento Dijo No, es que tengo Más tarimas Y me gusta que luzcan más Pues le pone cuatro metros más Y tú tienes la música Para ese tiempo Y las niñas caminaron eso Mira sobre la marcha Pues no paren aquí Y sigan caminando Vuelvan O más corta Pues de ese dos paseos Esos son imprevistos Pero bueno Que no Aunque tú te prepares todo Siempre hay imprevistos Las luces La música El que monta la música Que no la pone así Eso es un espectáculo Que tienes que Como cualquier otro Vale Y entonces ojalá Pudiéramos Sentarnos antes Y decir Bueno Esto ¿Qué es lo que hacen Las pasarelas de nivel? Porque se lo pueden permitir Aquí nosotros Son días Que tenemos que utilizar Para quedar En la prueba Con el fotógrafo Con la pasarela Con todo Extras Entonces entre menos días Mejor Gracias Yo no sé si voy a repetir Algo de lo que ustedes Han dicho Pero la experiencia Que he tenido yo A veces Es el clima El día que vayas a hacer El evento Mira si va a llover Si no va a llover Si es el sol Si no hace sol Poner la carpa Si hay que ponerla Pero no pasar Como pasé yo Mojándome Y lloviendo También mirar 15 minutos O media hora Antes La pasarela Tanto Modelos Y organización O profesora De modelo Mirarla De cómo es Cómo vamos a hacer Cómo no vamos a hacer Pongan música De fondo Para irse Habituando al sitio No solamente Llegar Venga vamos a pasar No Ponemos una música Nos vamos adaptando Poco a poco Poco a poco Y luego ya empezamos Lo que es la pasarela Y en cuanto a los fotógrafos Maquilladoras Gente de mantenimiento Peruquería Todas las profesionales Que nos rodean Siempre hay que mirar por ellos Siempre Por ejemplo Un fotógrafo ¿Dónde se va a poner fotógrafo? ¿Dónde se va a poner la música? ¿Dónde se va a poner la pasarela? Yo soy de la opinión De todos los negocios Si eres fotógrafo Yo Deja Bueno A veces Perdona A veces no solamente Depende del fotógrafo También depende de la organización También Porque mejor Hay fotógrafos Que están autorizados Que tienen su pase Pueden estar justamente Desfrente Y los que no están autorizados Que van allí Porque le interesa Sacar cuatro fotos Y pasárselo bien No tienen que poner Despeñado Por mitad de la escena Y debajo de las sillas Por allí Te vas encontrando O si quieres encontrar Un poquito eso Depende Sobre todo La organización También Si soy fotógrafo Fotógrafos acreditados O no soy fotógrafo acreditados Eso ya dependerá Un poco De lo que han comentado Me he quedado Con un par de dudas Que igual Me pueden solucionar Amanda hablaba De que Al principio Que necesitaba Tener en cuenta La psicología La psicología De tu cliente Si quieres Explicar un poco más Y ya suelto La otra pregunta Que es para Para quien quiera De los tres O para los tres A la vez Que es Claro Yo Que nunca he organizado Una pasarela Ni un evento similar Me cuentas Que Me cuentas Que hay un maquillador Que hay un fotógrafo Están las modelos Están la música Y quien es el director De orquesta Y en el caso De los eventos Que ustedes organizan Como hacen para Porque ahí tiene que haber Alguien que Ordene todo eso O por ejemplo Ahora estaba Voy contando Número de personas Que éramos siempre En el evento Que las pasarela Éramos En el grupo Que íbamos Éramos siete Era la presentadora La profesora De modelaje Yo como ayudante De la profesora Que me encargaba De la música Y me encargaba De De ver las niñas Como están Si tenían agua Si no tenían agua Si le iban bien Si le faltaba algo Si alguno necesitaba algo Si tenías que ir al baño Amanda voy al baño Vale Pues todo eso Me lo decían a mí Y siempre Se divide el trabajo Yo soy el niño El trabajo en equipo Es lo mejor Siempre Siempre Y lo de la psicología Te lo digo Porque por ejemplo Yo he estado de azafata Y en varios eventos Y no es lo mismo Entonces tengo un niño De dos años De tres De cuatro De cinco Donde llega la adolescencia Y dice Uff Menos más Ya llega la adolescencia Pero no sabemos que es peor Si la adolescencia O los niños chicos Y luego cuando llegan al adulto Dicen Bueno Ya son adultos Ya saben comportarse Ya se van cada uno a su sitio Ya Nada más que Dirijas ahí Si este es su asiento Por eso el que tenés psicología Y en caso Que me he visto De recibir a personas Con silla de rueda Por eso le dije Lo de Perdón Con circunstancias Casualidad Que era conocido mío Pero Tuve que abrir las puertas Máserlos acceder Por un Por un sitio especial Y Meterlos Meterlos Perdón Ponernos en un sitio Adecuado Que pudieran ver El espectáculo Por eso Como decía Mi profesora Protocolo En ese momento Sangre fría Ni que se te muevan Los sentimientos Para nada Sino sangre fría Y para adelante Vean lo que vea No sé si Es que ¿Cuál era la segunda pregunta Para enlazarlo Con lo que tengo pensado decirte? Porque no dijiste No, yo hablaba de quien organizaba Todo este tema Ah, vale Perfecto Entonces No, porque yo te quería hablarte Del tiempo Pero En mi caso Aparte de las modelos Si llevas 10 diseños Son 10 modelos Eso como mínimo Un fotógrafo Aparte del fotógrafo Que pueda tener La organización Yo siempre tengo Amigos fotógrafos Que se apuntan Y les gusta Porque además es infelice Ahora tengo 5 amigas fotógrafas Que la próxima vez Van a ir todas Entonces El tiempo La pasarela es a las 8 de la noche Vale Y dura una hora No dura más Pero a las 3 de la tarde Todo el mundo Tiene que estar En el sitio Donde se va a preparar No sé por qué Pero siempre tiene que ser con tiempo Entre que si se tienen que peinar Maquillar Los imprevistos Entonces entre Todo ese tiempo Lo que decía ella Tienes que tener Un catering Porque son muchas horas Para que no se te desmayen Las modelos Y tú misma Que estás No solamente Tienes que estar a las 3 Sino has estado Los días anteriores Con las prisas De prepararlo todo ¿Cómo lo organizamos? Pues yo siempre llevo A una persona Que me ayuda con la música Que siempre lo etiqueto Como el coregrafo Del evento De mi espectáculo O sea para mí Cuando hago una pasarela Es un espectáculo Que va a durar Y puedo hacerlo Con una música Con otra Puedo meter 10 modelos Y en medio Puedo poner un bailarín Que dinamice un poquito Eso Porque es un espectáculo Chiquitito A lo mejor me da 10 minutos Pero lo tengo que preparar Es como un anuncio De mi marca Entonces llegó un coregrafo Que es un chico Que trabaja conmigo Es bailarín Y sabe perfectamente Organizar los tiempos Y todo Hoy en día tenemos la suerte De que por el teléfono La música se la preparo O sea la monto Para esa pasarela En concreto Que a lo mejor Son mezcla de música Que también me las hace Un chico que es músico O sea va contando Con profesionales Y por WhatsApp Mandamos la música Y las modelos Se las tienen que ir escuchando Y le mandamos El orden O sea si tú tienes 10 Tienes que ordenarlas Por el diseño Que van a llevar cada una Que lo has probado En el FITI Y en la agencia de modelos Y ya saben la posición que van Y saben que el minuto tal Sale una u otra Y más o menos Se van quedando Con lo que suena Pero siempre En el momento de la pasarela Tiene que haber alguien Con un cronómetro Que diga Venga sal Porque si no Se explica Si hay un tiempo de imagen Que se puede perder Después Que más tenía Ah bueno Para organizarlo El coreógrafo Y después La maquilladora Que siempre Suelen poner Empresas que maquillan Pero somos 15 diseñadores Y ponen 3 maquilladores Es imposible Que dé para todos Entonces siempre Va algún maquillador amigo Peluqueros También Después asistentes Que son La gente que te rodea Por si se suelta algo Por si algo se desabrocha Por si se rompe Y lo aguja Todas esas cosas Que lleva un kit De imprevistos Hay que llevarlo Entonces llevas Pues a lo mejor Seis personas más Que te ayudan Y todos van Como él dice Identificados Que son los que pueden Entrar detrás Y estar con los modelos Y no lo sé Si ya Bueno Después Si quieres Hablas de otro tema Ahora mismo Eso te contestó Más o menos Lo de la organización Lo que está claro Es que Tú tienes muchos amigos No, no, no Ah, bueno Sí, sí Sí Bueno Antes Hablaban de De que Hay como muchos eventos Incluso Yo notaba en tus palabras Como cierta saturación De eventos Pero mi pregunta es ¿Hay un circuito Fijo En el que todos Puedan participar? Yo Lo estaba escribiendo antes A lo mejor me tiro piedras Sobre mi propio tejado Pero aquí en Canarias Los congresos Y eventos Poquitos Contados Solo El festival de cine Navidad Carnavales Y luego Entre medias Estamos ahí Que Casemos Luego ya son Las propias agencias También Que van a hacer Sus propios Certámenes También Y van a hacer Cosas Pero también Certámenes Sobre todo En plan Mi guapo Mi linda Las Palmas O cualquier Sí Los concursos De belleza De belleza En el vecindario En el sur En Naruca No sé si hay Algunos O van a hacer Algunos Tenemos varios ¿Por qué no nos Aprovechen? Pregunto yo Y es una pregunta Que lanzo Y ustedes Me eviten Y luego comentar Que para los eventos Cerrados Para mí Es muy importante Llegar Y saber ¿Dónde está la salida De emergencia? Yo llego A un sitio Y digo ¿Dónde está la salida De emergencia? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Que esté bien señalizado Todo Está muy bien señalizado Hay que firmar Perdón Con eso Pero yo En las veces Que he estado En Sitios cerrados Te hacen firmar Un contrato De seguridad Con un ingeniero Para que sepas Y crear un curso No sé si no creación Claro Te dicen todo Porque tú eres la que Toda esa gente Esos amigos míos Que van Tienen que estar Protegidos Algunos son amigos Y otros Los contrates Entonces Seguirán la gente ¿Vale? ¿Vale? ¿Numerado Con la camiseta Número 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 Pero Tienes que saber En ese momento En una emergencia Yo me hago cargo De mi equipo Y tengo que ir a la reunión Con el ingeniero Y firmar Que estoy enterada De dónde está la salida Y lo que tenemos que hacer Eso sí En sitios cerrados Se hace así Porque Hoy en día Se hace así Gracias a Dios Porque hace tiempo Que alejo Y todo el mundo Tiene que estar Supuestamente dado de alta O si hay algún problema Que después no es real Siempre hay alguien Que no estaba de alta Pero Pues me gustaría Tener un inciso Sobre todo Para los chicos De fotografía ¿Vale? Para el tema Hemos estado conectando Cómo se organiza El tema de los eventos Cómo funciona un poco Pero también me gustaría Hacer un pequeño hincapié En qué tenéis que tener en cuenta Ahora la fotografía De este tipo de pasaderas Hay cinco cosas Elementales ¿Vale? Me gustaría que incluso Tomaseis un poquito De nota Porque es muy sencillo Es una mini masterclass Es muy sencillo ¿Vale? Muy rápido Hay cinco cosas importantes ¿De acuerdo? Para el tema De compensación de luces Cinco cositas importantes Que es ISO Diafragma ¿Vale? Velocidad de altura Esos son los tres importantes ¿Sí? Pero hay que saber Utilizarlos bien Esa es la cuestión La teoría es buena Pero luego El compensar luces Te las desea A ver ¡Ay! Que se me ha puesto oscuro Vale Y luego Tenemos lo que es Potencia Y distancia Potencia de la luz Sea cual sea Y la distancia ¿Vale? Sobre eso Podemos compensar Siempre ¿Vale? En cuanto a Tenemos que trabajar O sea, con eso Por ejemplo Con el tema El diafragma ¿Vale? Podemos compensar El tema De las profundidades De campo Si queremos algo más Lejos Más profundo Si queremos desenfocar más La modelo Que tengamos en la pasarela Y que todo el resto Se nos vea Desenfocado Pues tenemos que abrir El diafragma Para conseguir este efecto De profundidad de campo ¿Vale? Para Pero tenemos que tener en cuenta Eso Que el diafragma Nos limita Lo que es la profundidad de campo ¿Vale? Aparte que nos Va bien Para cerrar O para meter O sea Para meter Añadir O quitar Luz ¿Vale? Con el tema De ISO El ISO Tenemos el problema Del ruido ¿Vale? Pero por otro lado Nos puede Según las cámaras Que tengamos ¿Vale? Pues tiene ciertas limitaciones En cuanto aumentamos El ISO Y ya empieza El grano Lo único que yo Por ejemplo Trabajo con una Canon Una 5D Y hasta 6400 puedo tirar Tranquilamente Pero normalmente Este tipo de pasarelas Con ISO 1200 Vais a sobrar Bastante ¿Vale? La velocidad de autoración Ahí lo compensará un poco Depende La iluminación que tengáis Si la vais a querer Hacer de forma Natural O si la vais a hacer De forma Artificial La velocidad de sincronización Con el flash En caso que tengáis Que trabajarlo Tenéis que tener cuidado De no meter Por debajo De 125 ¿Vale? Ni más de 160 Tampoco ¿Vale? Depende Porque la velocidad De sincronización Os puede fastidiar Primera Segunda cortinilla ¿Vale? Tenéis que compensar Muy bien Este tipo de escena La potencia Y distancia Con Es que os plantaría Diferentes ejemplos ¿Vale? Pero tampoco Quiero que se largue Demasiado Tenéis que tener en cuenta Sobre todo ISO Velocidad de obturación ¿Vale? El diafragma La potencia De la luz Que tengamos En el entorno Sea natural O sea artificial Y la distancia ¿Vale? Con eso Podréis hacer Cualquier fotografía Con cualquier dispositivo ¿Vale? Sea cual sea Si es un tema De móvil O de lo que sea Sea cual sea Podéis trabajar bien Marcha Barcelona Vivida ahora Y vendré cada dos meses Hacer formación Formación ¿Nos vamos? Yeah Vendré para aquí Cada dos meses Hacer formación intensiva De una semana Con fines de semana Talleres Cursos Y demás Eso ya viene publicado Todo Y ya Os iré informando ¿Vale? Buenas tardes Una Antes se ha apuntado Que puede ser Que haya Saturación De eventos Fashion Vamos a ver Si pasarela Entre centros comerciales Etcétera No puede ser más bien Que lo que hay Es una mala categorización De pasarelas Moda Etcétera Hay una de Champions Que es Moda Cálida De primera y de segunda No hay ninguna Y lo que hay Muchísimas De tercera vez regional ¿Está del Carnaval Fashion? Bueno Son Vale Son de primera ¿Puede entrar en...? Porque son hijos Son hijos De los de Moda Cálida No, no Aparte de... Como pasarela Como pasarela Es importante Yo creo que ha llegado Un nivel Ya son cinco Y yo pertenezco a ellos Y he estado Y creo que sí tiene un nivel No sé ¿A ningún potera Pasar la Carnaval Fashion? Entonces Este año fue especial Porque se hizo fuera Este año se hizo medio Dentro del edificio Milles Se hizo en la calle Para que tuviera más público El sitio no era el más adecuado Ahí ya Es que vamos a ver Si tú estás dentro De un recinto La iluminación allí Se controla Mejor No, no, no Pero ya no solamente Por la iluminación Hacía un vendaval De río Ríos Es que La chica Fueron todas Un aforo de 800 Fuera eran 2000 Esa es la diferencia Entonces También quieren hacerlo Un poquito Como venderlo Al turismo Algo Tengo entendido Pero bueno Pero no faltaría Desde el punto de vista De los diseñadores Promover Alguna Intermedia Hay una intermedia Que se hace En la Vega de San Mateo Que es moda De alta costura Es la pasarela Vega de San Mateo Se llama así Y hace ya unos años Y tiene un buen nivel Para ser en San Mateo Porque siempre decimos Bueno, en San Mateo El ayuntamiento no, no Nadie sabe Cuál es la pasarela De alta costura De San Mateo Sí Traen incluso Un diseñador de fuera Para colar los medios Y un presentador Pues ha estado El Roberto Herrera Que tiene un caché La última vez No se hizo En María Blanco Que tiene joyas O sea, tiene un nivel Lo que pasa es que a lo mejor No se conoce tanto Y es en San Mateo Lo tenemos cerquita Después la del ingenio Que hemos comentado tres veces Que es la moda calada Tiene una organización Más o menos Pero sigue siendo Como tiene amor No lo sé Porque es el calado Se ve como más de Pero tiene Más de pueblo Más de pueblo Pero no No tiene por qué Es que nosotros mismos Las Eso yo lo considero Como pasarelas Ahora Lo que me dice Es que en un centro comercial En un centro comercial Me hace una pasarela De la tienda Esca, esta y esta Eso La llaman pasarela Pero no Es un anuncio De Claro, pero eso Que falta categorizar Por parte de los diseñadores No, porque hay un día Que comes un Voy a hacer un símil Puedes ir a comer Una hamburguesa Y está buenísima Y después te voy a comer Un solomillo Y también está buenísimo ¿Verdad que sí? Sí, pero me como menos Solomillo Pero quiero decirte Que según el momento O sea, yo ahora mismo Me contratan Para dinamizar Una zona comercial Y te hago una pasarela Con los comerciantes Que están allí Y es eso lo que hay No da para más Para que quieres más Voy a publicitar La moda que está allí Ahora Me llaman diseñadores Para hacerla Y tendría que poner Bueno Es otra historia En un centro Mejor Interior De todas 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 El vida colección Fue en el Museo Néstor ¿No? Fue estupendo Y bueno No sé ¿No fueron Ningún fotógrafos? Bueno Estás en todo También ¿Eh? Ya fue ¿Cómo fue la de videocolección? Yo por ejemplo Estuve en la de Oswaldo Machín Me invitó el propio Oswaldo Lo conocí en Moda Calada Entonces estuvimos Yo estuve con Miguel Inés Me parece además Estupendo Y también estuve en Aurelia Gil Porque también la conozco Y tuve el placer De que me invitara No fui Pasarela con caché No fui como fotógrafo Fui como espectadora Pero sí que me pareció Muy distinto El sitio Me pareció agradable No era aglomeración Porque era Tenías que ir con entrada No podías ir de libre Eso es fácil Eso es el caché Entonces Sí que es cierto Que podías ver Y podías incluso luego Estar con la modelo Y presenciar en detalle Todo lo que era Lo que llevaba puesto Entonces quieras o no De una manera o de otra Es especial En el sentido de que Lo tiene justo adelante Lo que me está dando a entender Que hay que publicitar más Lo que existe Porque hay Pasarelas con caché Pero a lo mejor solamente van A los que invitan A los que conocen Pero sí existen O sea, la pasarela Que a mí me gustaría Con 20 años Si quisiera ser modelo Ir ¿No? Para promocionar Esa es pasarela No es para que te paguen Por eso decía El lunes Cuando ustedes hablaron Que sería estupendo Que abrieran Un local Donde poder La gente Donde la gente Poder ver Lo que realmente Ustedes hacen Porque eso sí que es Un gran escaparate Y el boca a boca Es lo mejor Sí Y si encima Puedes ir verlo Y pedirlo En tu talla O decirle Cámbiame esto Si a ti te parece bien Puesto que eres la diseñadora O quiero algo parecido O demás Eso es un error Si yo te diseño Una cosa así Si tú lo cambias Lo cambias tú No sabía A ver Están los diseñadores Y los modistas Exacto O sea Yo he creado una cosa Y es así ¿Te gusta? Es así Si me empiezas a decir No, ponme esto arriba No, no No es lo que yo te he ofrecido Si quieres hacer Tampoco te voy a hacer una cosa Que me digas tú Eso es como pintar un cuadro Y píntamelo en esto Que yo quiero que sea Colón verde para el salón Y no Tampoco ¿Entiendes? Entonces el diseño No, perdona Te interrumpí Pero es que eso No, pero muchas veces Me lo dicen No, pero yo quiero que diga No Entonces no es este Sería otro Y ya no es lo mismo Y es lo que dijo Apuntó a la maíz Que no es Voy a un A un taller Y nacen un traje Que yo me guste A mi medida No, no Es un diseño Que te ha gustado Y te lo compras Y nos hemos ido Por otro sitio Sí Bueno Da igual No Voy a añadir algo Con respecto a esto Del calendario Claro Cuando Miquel me dijo Tú Moderas un poco Esta sección Yo voy a enterarme Un poquito De que va esto Y Esto es una crítica Al mundo Al mundo de la moda Es Muy difícil Muy difícil Para alguien Que no sepa O no esté en el mundo Saber que eventos hay Que pasarelas hay Lo que tú comentabas De una clasificación De primera a segunda No O no así A lo mejor no así Pero Pero tener Tener una estructura Donde uno lo vea Es que tienes que Tienes que dedicarle Un rato largo A investigar en la red Para poder saber O poder Llegar a un poco A vislumbrar Cómo se mueve este mundo Es muy difícil Mira A mi me he pasado Una cosa muy sencilla No es que estoy aquí O te mando un mensaje A una maquilladora Mira dónde estoy Y eso ¿Cuándo es? Buenas tardes Hay cosas que Por ejemplo A mí se me pasan Y no lo veo Ni en redes sociales Ni en redes sociales Ni en redes sociales Lo veo a veces ya anunciado A través de un maquillador A través de un estilista O un diseñador Talal que tenemos En conjunto Y eso Realmente creo que Debería haber algún sitio Alguna página Algo donde ponga eventos Y ponga todos los eventos No hay No hay No hay Por lo menos Para los jóvenes De estos 30 años En la agenda De juventud La parte de atrás Te vienen Todas las Todas las fiestas De todo De todo el año Y luego Es como lo de la brújula También Sí Como la brújula Me refiero A algo más específico Al profesional Te diga Vale, mira Tal vez tenemos Todos estas pasaderas Todos estos diseños Todos Exposiciones Algo más Todo enfocado Para nuestro sector En este caso O sea El tema de moda De belleza De todas formas A alguien le guste No se meta A quien le guste No se meta Ya no va a parar No va a parar No va a parar No va a parar Porque se mete tanto Es difícil Lo que La rotuna de cabeza Que tengo yo Para meterlo Un fin de semana O meterlo en otro O meterlo en otro Porque tampoco Me entero Que es lo que hay Y luego Se me pasa En muchos casos Que para final de mes Meto un taller Y en ese día Precisamente Está Este evento Este congreso Este lo sé cuánto Y tal Te vienen cuatro datos Porque todos los fotógrafos Están todos metidos En esos espacios Entonces Para mí por ejemplo El contraproducente Que no tenga yo Un pequeño calendario O no haya un pequeño calendario Más específico Donde salga todo Todo bien Redactado Bien expuesto Supongo que todo esto Va con una organización Ya previa de meses De cierta manera Yo te puedo comentar Que cuando Cuando se trata De los eventos Como son comerciales No estamos hablando De las pasarelas Con fashion Sino los eventos Que todos asistimos ¿Qué pasa? Lo hace La asociación de empresarios De MS y López La asociación de empresarios De Las canteras De Triana Es competencia Entonces Yo lo hago ahora Y tú quieres Yo también A ver A quién va A cuál Es comerciante En este caso Manda a los comerciantes El que Empieza a poner Un cierto orden De decir En enero Tenemos que hacer esto Para que todo el año Durante toda la temporada Cada año No cuadrate De cierta manera Pero como no En ese caso Porque cuando son Los ayuntamientos También El ayuntamiento Hace Aquí Un ayuntamiento Aquí Y otro Cada uno Hace su evento Y le importa Poco que ha hecho Si tú dices Que es que son Todos O las empresas O los centros comerciales Es interés de ellos Hombre A lo mejor La isla de Gran Canaria El cabildo pone Eventos de los ayuntamientos Eso sí es verdad Tienen que ponerlos todos Pero ¿Quién pone Los eventos de las asociaciones De comerciantes O de empresas privadas? El único elemento Que hay en común En todas Y las agencias O las agencias Que son las que llevan Los modelos Como la página Coja ya Vamos Coja fama Y llegue A ser el punto De consultar Todo el mundo Irá allí A consultar Es una idea Un emprendedor Que le guste Que vaya recogiendo La información Y ya tiene un negocio Futuro Total Por ahí va Mi siguiente pregunta Bueno Se acaba de incorporar Buenas tardes La siguiente pregunta Ahora Si se puede Emprender Si se puede ver Como un negocio Si hay posibilidades Desde ese punto de vista En el mundo De organizar eventos Por ejemplo Claro Bueno Ahora mismo Que todos Se han apuntado Creo Las fotógrafas De alguna modelo Tenemos un evento Que está Que es en Triana A final de mes El ayuntamiento Bueno Voy a contar la experiencia Y cómo va a ser Y ese sería La respuesta A tu pregunta A lo mejor Alguien podría cubrir esto A nosotros El ayuntamiento Nada más que no se El espacio El suelo Una moqueta Las sillas Y unas carpas Para que se cambien Las modelos El resto El grupo Pasión y diseño Que es por eso Que nos hemos metido En ese proyecto Tenemos que llevar Los carteles Tenemos que contar Con un diseñador gráfico Para que nos los prepare Las tarjetas La música La treza La decoración Porque tú Una pasarela Como es el aire libre Y de guía No necesitamos iluminación En este caso Esa partida Nos la ahorramos El resto Decoración y todo Entonces Si alguien Tuviera Hiciera todo eso Sería un negocio Igual que tener Una guía De todos los eventos A alguien que diga Mira Pues hay tantos eventos No tan fashion Pero sí reales Comerciales Pero falta todo lo demás O sea La pasarela Con lo que pone El ayuntamiento Que es la moqueta Las carteles Las sillas No sale adelante Tiene que llevar Su música Su decoración Y también publicitarlo O sea Hacer un cartel mínimo Para que la gente asista Eso En este caso En este caso Lo tenemos que hacer Nosotras Porque no No vamos a contratar Ahora a nadie No es un grupo Pero podría ser Un ¿Cuánto podéis pagar Por eso? ¿Cuánto podemos pagar? Hay que hacer Es un presupuesto Claro En la canaria De impresión Que se dedica A la lista De ese tipo De eventos Dime Pensa Y el evento De los ponentes Claro Pero estamos hablando Como él La pregunta era De si era Provechoso hacerlo Claro que es Porque Existen muchos eventos Que necesitan de ayuda Es la opinión Mía Que no existe Eventos Que necesitan alguien O sea Un coordinador Que te diga Mira Cuesta tanto Y tienes tu pasarela Aunque hay agencias De modelos Que también hacen eventos Pero es una Puede ser una profesión De futuro O no Un trabajo ¿Verdad? A mí me haces una duda ¿Es una institución O de una acción Que se divide Todos los ensayos De la moda? Eso me explico O sea Como yo decía Los colegios de arquitectos Por ejemplo O sea Es una agrupación Al fin y al cabo De personas Que se dedican a lo mismo Con el fin De Proteger Y promocionar Su profesión No sé si existe En el mundo De la moda Algo Ahora mismo Hasta hace poco Lo que son Creo que May Que comentó Lo de las Profesiones Con responsabilidad Y las que no tienen Responsabilidad Los diseños Las que son de diseño Casi todas Que no tienes que firmar Ningún proyecto No son responsabilidad Entonces El diseño Te lo pueden copiar O no Y los colegios profesionales Son para que Proteger eso ¿No? No en ese sentido O sea Lo que implica La responsabilidad De un colegiado O sea Sino como una agrupación Una colectiva Es que hay varias asociaciones De diferentes No Pero mira Ahora mismo En la escuela de arte Hasta ahora El diseño de moda Era un ciclo Superior Y ahora ya es El equivalente a un grado Que son cuatro años Cuando salga Que creo que es este año El próximo Ya salen los primeros Graduados en diseño de moda Igual que diseño interior Y diseño gráfico Que ya son Estudios superiores Tienen que tener Su colegio profesional O intentarlo O su asociación ¿No? Su colegio profesional Para proteger Y sería ese ciclo ideal Porque ahí no se No importaría Si eres de Galga O de Lío O trabajas aquí o allí Si no Eso es lo que tú Preguntabas más o menos Pienso que ahora Que termina Y ya existe Vienen generaciones Con esa titulación Van a poder crear Un colegio profesional Porque ya tiene un nivel Para hacerlo Entonces ahí sí Se podría Solucionaría mucho Lo que Hombre, ayudaría Ayudaría Porque normalmente ayuda Sobre todo Al tema Como comentaban antes De la agenda De una agenda Ah, claro Y ahí Eso sería ideal Pero no Que yo sepa Existir así de todos No, hay muchas Diferentes Agrupaciones De diseñadores jóvenes Ecológicos De tal sitio ¿No? Pero no sé Si conoces tú alguna Sí Se va a dar En la En medio de empresas De empresarios Ahí están Lo que es Los cursos De iniciación A jóvenes diseñadores Que creo No estoy segura Que han formado Un grupo Que entre ellos Se apoyan Tengo un conocido Que está en ese grupo Y creo que han Hecho como una piña Para entre ellos Poder Trabajar Infórmate Porque en el En medio de empresas De llevadar Ahí te dicen Y una cosa Que quería decirle Al señor De la gafa Que no sé ¿Cómo se llama? Miguel Que yo pienso Que los diseñadores No tienen culpa No, no, no Porque ellos Actúan según Le piden Según Los consumidores Van pidiendo Ellos van diseñando Según van viendo Las tendencias también No No puede Compar un diseñador De que De que no Hago eventos No, no, no Simplemente lo que les digo Es que deberían dar Un pasito al frente Tomar la rienda Del negocio Que al que más les va a interesar Es a ellos Y ahora mismo Desde mi punto de vista Lo tienen un poquito Que me organizen Que me lleven Que me traigan Y otra cosa Sobre lo que comentó Él lleva De De los cargados De esas Esas pasarelas Que se A veces En sitios Que no se conocen Yo sé De gente Que me han dicho Amanda No publicitamos esto Porque nos da miedo Le dan miedo Que la gente Lo echa A parte del incierto Entre comillas Lo que es un calado Lo que es un Sí Lo que es un punto de cruz Lo que es un Le dan miedo No quieren exponerlo así A A A A todo el mundo Porque Dice Esto es algo nuestro Como algo Muy suyo Entonces Nos llevan muy dentro Y no quieren Le dan miedo A que los trompeguen Es una cosa Que ellos dicen Yo soy canario Yo soy de pueblo Estas son mis raíces Son personas Que son bastante Miedosas en ese sentido Yo si quieres te digo Porque trato con ellas Que vamos a presentar La colección este año En julio será Por ejemplo Julio está La moda calada De este año Y no sé si ya está Eso es cosa Del ayuntamiento Que hace Su anuncio Y el A ver El problema es que El ayuntamiento Tiene Cien eventos Y esto es Un evento La importancia Que le pueda dar Más o menos ¿Sabes? Con tantos eventos Que hay No solo de moda Hay de muchas cosas Entonces A quién le da más importancia Y después Hoy en día Sí, pero hoy en día Hay tantos Que yo creo que caducan O sea Con las redes sociales Que Esta Fashion No esperó a terminar Para salir Como fue Sino Todos los días Manker Nos pone al día Entonces Ya la semana que viene La fase ya se olvidó Porque hay otra cosa Es tan inmediato Todo Lo disfrutas ahora Y ya está Entonces no te da tiempo Casi Y por eso es No lo sé La parte que nos toca A mí como diseñadora No sé si tengo yo Que influir en Que tengan una guía Es más comercial Creo Para que es No sé Es que no te entendí Si no Decías que éramos nosotros Que estamos ahí Cada ayuntamiento Cada ayuntamiento Evidentemente patrocina Cuando le interesa Por las fechas Su patrón O por lo que haga falta Cada asociación de empresarios Evidentemente La temporada de primavera Verano Otoño Invierno Vosotros que No es Os falta coordinaros Para Ponerle fechas Vosotros Que fechas son mejores A los ayuntamientos A las asociaciones de empresarios Triana Por la noche Y abiertos No Oiga A lo mejor tiene que ser Por la tarde Y cerrado Y Casi sois los más interesados En promocionar Vuestro propio producto Y debería Opinión Opinión Simplemente Tomar un poquito más La rienda Para coordinar Se ha hablado aquí El primer y el segundo día Lo que no se ve No se vende Si Si Vosotros que sois Los más interesados En que se venda Porque es vuestro Producto Empezáis a tomar rienda Existiría coordinación Existiría No se programaría Todo el mismo día A la misma hora Guía Y San Mateo Podrían organizar Un evento Uno en mayo Y el otro en octubre De moda calada Sí Pero claro Si nadie se pone de acuerdo Los van a organizar El mismo día Y a la misma hora Yo por eso me Apunté en el grupo De pasión y diseño Que se supone Que es Varios diseñadores No es Mucha gente De momento Pero hay De diferentes generaciones Que es lo importante No como comentaba El otro día Los noveles Y los chicos Que acaban de estudiar Sino gente Que estamos ya más tiempo Y A ver Tenemos proyectos Y el próximo proyecto Es lo que estábamos comentando De Triana Y en mayo Tenemos otro Intentamos hacerlo Y ojalá Y ojalá tengamos presupuesto Como es asociación Para poder eso Contratar Como dijiste Mira pues Nosotros nos preocupamos De los diseños Y a los demás profesionales Los contratamos Que Gina Por ejemplo Que es tu Ya que es modelo Y ahora Se ha atrevido Emprendedora A hacer Una colección De diseños Pues ella también Quiere Organizar eventos Porque ha estado Desde los 13 años En pasarela Y ya Vamos Se lo sabe todo Y sabe las carencias Y lo más que dijo Fue Y quiero Mi agencia Y pagar a los modelos Lo primero es eso No Todo es Prácticas 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 No, no, no Una sesión Una jornada Una tarde Como cualquier persona Tú trabajas Tú cobras Eso es lo que Queremos No tanto Amigos Sí No Pero eso Aquí hay una especie De industria De Una especie De industria Del amiguismo Y eso hace Eso lastra Pero no Me gusta tener amigos No, no Que sí Y después yo decirle Mira, tengo esto Tanto Eso sería lo ideal Si todo se organiza A nivel amigos Al final No hay No hay una Una primera división No, no Todo sigue siendo Tercera vez No Y no es cuestión de amigos Es cuestión de profesionales Que saben hacer las cosas Si es amigo mejor Pero si lo sabe hacer Ya pues Y adelante Y eso es lo que queremos Y poquito a poco Y claro Hay muchas agencias De vento Pero como al final Todo es un negocio Yo tengo una empresa Y si me dices Mira Hazme esto de las Ramblas Y o me haces esto de Ingenio Y dónde me pagan más Ah, que mejor me paguen ¿Cuál es un nuevo susto? Bueno ¿Querías comentar algo? Quería saber Por favor Cuando era lo del evento Ya que llegué un poquillo tarde Y no me he enterado Ah, gracias Yo quería decir Que estoy de acuerdo En parte Con que sea un calendario Pero No se pasa un calendario fijo Porque Porque lo que La esencia del evento Es que es cuando Uno te lo espera Si hacemos un evento 6 de mayo 9 de agosto 10 de junio 9 de... Entonces Es la monotonía Entramos en una monotonía Y Ahora tengo que ir aquí Ahora tengo que ir aquí No El evento es Hoy estoy en casa Me llama mi amigo Mira que me acabo De acordar Que acabamos de enterar Que están haciendo Un evento en guía O que me acabo Vale Que hay ciertos eventos Que tengan que ser fijos Como son las romerías Como son las fiestas del pino Como son las fiestas de la candelaria Ciertos que sí Pero hay otros que... Yo Perdona que discrepe Isabel Porque por ejemplo El ejemplo más importante Creo que debemos Intentar aspirar a eso Pues Podrían ser las grandes pasarelas De París Milán Madrid Mercedes Benz Y esas pasarelas Siempre tienen su fecha Super fija Establecida Y entonces Las personas Que quieren acudir Por ejemplo Tú quieres acudir En septiembre De este año A Madrid Fashion Pues tú puedes ya Ir solicitando Acreditaciones Entonces Eso le da facilidad A los fotógrafos El que tenga fecha Le da facilidad A cualquier persona A las bloggers O a cualquier persona A que puedan planificarse Incluso gente de Canarias Pues coger su billete E irse a Madrid A donde Quieran ir Conseguir ese pase Que obviamente Puede llevar Algún trámite O algún tiempo Y si consiguiéramos Extrapolar Quizás Ese modelo De algunos eventos De hecho Aquí en Canarias Bueno pues ya hay Algunos eventos Que están funcionando Fijos Gran Canaria Moda Cálida Según mi web Y el Brida Que ya se está repitiendo Y está teniendo Bastante buena acogida También Y entonces Creo que si Como decía El compañero Miguel Todos se intentaran Juntar más O coordinarse De alguna manera Para poner eventos fijos Pues facilitaría A llegar A más gente Si no digo que no Yo estoy de acuerdo Que sí Pero tú estás hablando De moda A lo mejor Yo estoy hablando De deportes Social Y cultura ¿Sabes? Son dos cosas distintas Y ustedes están planteándolo Sobre moda Y a lo mejor Lo estoy planteando Por otro lado Porque como dije antes En Canarias Hay pocos eventos Y es bueno Que sea un calendario Pero si lo haces Con monotonía La gente no te va Porque la gente Está cansada De la monotonía La gente está cansada De Ay estoy trabajando Y si le metes La monotonía En los eventos No te va a nada De acuerdo Que Milán París Todas las importaciones Hay que tener Un calendario fijo Pero dentro De ese fijo Una variable Dentro Entre Milán Y París Metemos Buenas tardes A mí me gustaría Hacer hincapié Sobre una cuestión Y es la Que me parece Preocupante La respuesta Del público Del público Yo he ido a exposiciones De fotografía En la que ha ido Pepe Damoso A hacer la introducción Digamos Y éramos Cuatro pelagatos Eso lo he visto En otros ámbitos Quizás el señor Yonota Justicia No llene los cursos Aquí Yo no sé Qué pasa Pero la respuesta Del público Aquí Parece Que No sé No la termino De entender No sé cuál es El problema Pero Cuando es gratis Sí Cuando es gratis Sí Pero Mira Por ejemplo Yo tenía que bajar A un 30% Mis tarifas De los talleres Y todo Para ir para aquí De 180 A 180 Que puede ser Un taller En Barcelona Que es Los precios Actuales Que se hace allí Aquí Tienes que dejarlo A 80 O 60 euros Porque si no Como tú dices No se llena Bien bien Y le estoy dando Una formación De alto nivel Que le estoy dando En Barcelona A un precio Ridículo Que tengo que hacer Aquí Pero si no No lleno clases Tampoco Y eso también Es un plan Contraproducente Para mi trabajo Y pedir para todo esto De hecho En parte Marcho para allí Vendré cada dos meses Para un poco Avisar Con dos meses De atracción Para que la gente También pueda Asistir lo máximo posible Aprovechar el tiempo De este día De formación Pero sí que es Que lo dejas a 30 euros Y se te llenan ¿Vale? Lo dejas a 60 Y la gente se lo piensa Si lo dejas a 100 ya Te vienen 4 pelagatos Es una cuestión También de De mentalizarse También Yo iba a pagar 350 euros Por un solo día De taller Y lo veía Lo más normal del mundo Igual que te puedes ir A un taller de recuenco De 1000 euros Un fin de semana ¿Vale? Y yo lo pago Encantado Porque valoro el trabajo También Pero todo esto ¿Qué pasa? Pasa como todo En el tema de formación Ha habido un auge Muy grande Y también Youtube Y otros canales Pues hay mucha más comunicación ¿Vale? Entonces Se ha desvalorado También De cierta manera Esto Conforme va pasando El tiempo Pues también Se va desvalorando También Es un tema También de educación De valoración De sobre el trabajo Y qué se está aprendiendo Y para qué se está aprendiendo Pero bueno Eso ya es una guerra Jonathan Disculpa Yo quería ser Bueno Que has dicho dos veces Durante las ponencias Yo por lo menos he escuchado dos veces Sí De que tienes que cobrar Un 10% menos aquí Que en Barcelona Un 30 Un 30 Vale Pero es que también El costo de vida Que es un 30% Más bajo que en Barcelona Claro Entonces Claro Es normal Pero es que no entiendo ¿Por qué dices eso? O lo repites? Si es que realmente Aquí todo es un 30% Más barato que en Barcelona Que tiene No O Que tiene una economía Más baja Claro Más baja Más baja Más básica Claro No Bueno Pero es una economía más básica Es lo que quiero decir Una cosita Hay una cosa Que es curioso Que luego la gente Se va a Barcelona Se va a Madrid A estudiar Y paga Burradas Por irse a esos sitios También Para que Cuando también Aquí en la isla Pues hay cierta formación O sea Digamos Que hay que Malgrar un poco Lo que se tiene que ir a ir A la formación Vida aquí A la formación Vida y fuera Hay gente que se va Afuera A estudiar Es una cuestión De elección Lo que está claro Es que aquí Tiene que ser un 30% Menos porque realmente La economía Es más básica Te invitas aquí Has preparado un proyecto Estupendo Una exposición Y no asiste Todo lo que quisieras Y en eso yo Por eso dije Que si el evento Es gratis No que si vas a clase Porque lo pagas Por el valor Pero cuando los eventos Son gratis No te comprometes Si le pones un valor Parece como que la gente A lo mejor asiste Porque Creo Me ha parecido entender Que lo que realmente Estás fallando Es la discusión Que no hay suficiente Discusión de los eventos De hecho Yo no me espero De la mitad Falta discusión En parte No creo Yo Es por interés De por ejemplo No sé Yo En casa también Tengo la afición A las votos Y hay eventos Todos los fines de semana Y si quieres ir Te enteras Y no tiene que ver Es una cosa Totalmente diferente Vale Se han coordinado Con todos los eventos De moto Y de coche Con todas las islas Fíjate Si Claro Pero bueno Pero quiero decirte Que si te interesa Si a ti te gusta Este tema Tú te enteras Cuando hay algo No pero 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 hay una coordinación Para que no coincida Un evento en la caete Con otro en el sur Y además Que eso Si hubiese Esos dos eventos Que no me digan Uno en Fuerteventura O con uno en Tenerife Perdona Perdona Pero actualmente Ahí está Yo te lo digo Porque yo Ya hablamos No hablamos de moda También es una moda bonita Lo de las motos Pero a ver Yo entiendo que Para por ejemplo Para el tema de las motos No la gente interesada Pues son los propios moteros Y ya está Pero en el mundo de la moda Es otra historia Es decir El público es todo el mundo A todo el mundo le interesa la moda Entonces Si mi señor No 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 Ojalá le interesase a todo el mundo la moda La gente se viste Pero no se enteran De otro sector No se interesan por la moda Claro Él ha descubierto la moda Está fácil Lo dijo antes Claro Pero si no hay la suficiente discusión Ni para los profesionales del mundo de la moda Si la hubiera la suficiente Que se entera la gente en la calle Y eso está publicado Y tú sabes cuando Va a haber una pasarela Cuanta más discusión En general Para el público en general Pues supongo que eso Va a repercutir Al sector en sí Digo yo Yo no lo veo así No Pero no sé Y es que La diferencia es Yo puedo ir a Tiana Y ver una pasarela Al público en general Y otra es la pasarela Que va El profesional Que ha buscado Esa pasarela No el público en general El que le gusta Es un sector Y si no No se harían las pasarelas Para un público reducido Y con invitación ¿Sabes qué? Son cosas diferentes Yo sí que coincido Con la compañera Porque por ejemplo Al principio De llegar aquí A Canarias Pues eso Que no conoces mucha gente O lo que sea Y estaba siempre ávida De búsqueda De a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Y no es tan fácil Llegar a la información A veces O sea Cuando ya está Ahora Hoy Hoy para mí es fácil O sea Yo Sí Sé cuándo son todos los eventos Me entero Tengo grupos Tengo grupos de bloggers Tengo grupos de esto Tengo grupo del otro Tengo grupo de Facebook Tengo grupo de WhatsApp Tengo Me entero por todos los canales Pero sí que es verdad Que a lo mejor Al principio Era yo sola Buscando A ver a dónde puedo ir Dónde está la calle De 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 evento Preguntando por la calle Y Sí que tengo que decir Que Ahora tampoco No siento eso Pero al principio de llegar Sí que a lo mejor Veía Esas miradas Que dicen ¿Y esta Quién coño es? Y Entonces De hecho No voy a decir el diseñador Pero de un diseñador canario Con el que actualmente Me llevo bien Pero Cuando empezó Estaba en un mini taller Pequeñísimo En canteras Y Y bueno Pues yo eso Buscando Buscando la información Pues me enteré Que hacía la presentación Del taller Y fui Y No llegué a entrar Me dio tanta vergüenza De Ver a la gente Como me miraba Yo ahí Super puesta Para un evento de moda Digo Dios mío Esto debe ser ya Uff Ahí Tremendamente Puesta Para ir a un evento Y Llegué a la puerta Y miré Y digo Uff Me doy la vuelta Y en otras ocasiones He entrado Y por eso estoy aquí hoy Pero Sí que No lo veo tan fácil Y creo que Sí que hay que buscar bastante Y hay que Querer Estar mucho Para estar Hay que querer estar mucho Porque simplemente Con Me gusta No te enteras De nada Bueno Yo quería informar Para aquellos que estén En el público Y quieren ser organizadores De eventos Ahora mismo Hay una gran oferta De cursos De organizadores De eventos Que se las recomiendo Hay no sé cuántas Academias me han llamado Y nunca No Pero por Por cuestiones personales Pero hay Así Y hay un módulo Que se hace En un instituto Que ahora mismo no recuerdo No sé si es el de Cruz de Piedra O el de Feno Monzón Que es de organizadores de eventos En su momento Yo casi me apunto Pero por cuestiones De Que otros estudios Y demás No apunté Pero Los hay Y hay estudios Para organizadores De eventos Y lo que creo yo Que hace falta Es comunicarse Si nos comunicamos Entre todos Entonces ponemos de acuerdo Eso ya es otra Todo sale de adelante Bueno Como hoy Vamos con Menos tiempo Tenemos que Cerrar un poco Para La entrega de diplomas Así que Me gustaría Tocar un tema Que es el de la Ayudas institucionales A todo este Todo este tipo De organización De eventos O incluso Empresariales Quien paga Como escenas Como escenas Para Que se celebren Todos estos actos A quien le interesa Pagar Vale Yo puedo comenzar Yo la verdad Que me he movido Un montón Para Saber todas Estas cosas Y Bueno Si que hay unas cosas Hoy en día Hay un mercado Superinteresante Superinteresante Que la gente Todavía no está Llegando mucho a él Pero que es el de Ay que he perdido El nombre ahora Las páginas De Crowfunding Crowfunding La verdad La verdad Que ahí Se pueden Intentar Organizar Bastantes eventos Quien no Conozca Este tipo De financiación Que se ponga Al día Con ello Crowfunding Superinteresante Hay varias páginas En España Que ya están Funcionando bien Como la lanzadera Y otras Esas páginas Pues tú pones Quieres crear un evento O cualquier cosa Pues yo quiero crear Un evento De De moda Para Diciembre Del 2016 En el que va a constar De Vamos a contar Con las asesoras De imagen Vamos a contar Con una maquilladora Vamos a contar Con tal Haces una buena Presentación Y Lanzas ahí Tu idea Y eso permite Y pones un precio Pues dos mil euros Me hacen falta Para sacar adelante El evento Hay algunas plataformas Que si consigues Los dos mil euros Te lo da Si no consigues Si consigues mil Se lo queda ¿Vale? Si consigues el total Te lo da Pero si consigues Por ejemplo La mitad Ellos se lo quedan Y no sale adelante Pero bueno Hay que poner Un precio ajustado Para conseguir Esos mecenas Pero realmente Hay gente Que está mirando eso Empresarios Que están interesados En las ideas Nuestras Y tenemos que Darlas a conocer O sea Yo sí que animo A todo el mundo A que investigue El crowdfunding Y que si tiene ideas Y aportaciones Y cosas que quiera Aportar Y que salgan adelante Que se interesen Por ello Porque pueden salir Cosas muy interesantes Con dinero De un asturiano De un madrileño Incluso de un sueco A lo mejor Eso por una parte Luego están Los canales Más tradicionales Cámaras de comercio Aquí está La confederación Canaria De empresarios También Que te echa una mano Por ejemplo Con el plan de negocio U otro tipo De temas Así más Más burocráticos Y bueno Pues luego ya Sería buscar Patrocinadores Empresariales Comerciales Como por ejemplo En la moda Aquí en Gran Canaria Bueno En Canarias en general La verdad La verdad que Heineken Dorada y tropical Tres cervezas Pero increíble Las aportaciones Económicas Y las aportaciones Que están haciendo Al mundo de la moda De estas islas Bueno Casi lo dijo Todo ella Es eso Buscar Patrocinadores Tanto sea Por las páginas De ayuda Como comentó ella O en empresas De aquí De locales En mi caso Si es verdad Que pedimos Las últimas pasarelas Y colaboraron Las empresas Con un presupuesto Le dimos el presupuesto Y cada una Por darle En realidad Lo que haces Es un fotocom Con los logotipos De la empresa Contra la prestación De la ayuda Y cada vez Que salga la empresa O en redes sociales Vas a poner Que colabora la empresa Esa es la opción Y yo no lo sé Si como asociación También puedes tener Un presupuesto Se presenta Proyectos A los ayuntamientos Y ahí todavía No lo sé Pero seguro Que necesita Economía No lo vas a Costear Tú mismo Los proyectos Necesita dinero Porque hay que pagar A los profesores La gente trabaja Y hay que pagarla Aunque sea un 30% menos Pero la jornada De una persona Tiene un valor Y no puedes estar tú Con tanto colaboración Yo les invito A que Por novelería Digan Bueno Voy a novelería En las páginas De las entidades públicas Y cuando menos Se lo esperen Yo ya más o menos Sé Qué fecha son Dicen Subvención Subvención para Eventos de cultura Eventos sociales Y está abierto El plazo Hasta Tal fecha Subvención Para Métanse Naveguen De montón de cosas Si es lo que estás buscando Si es lo que te gusta Si es por no Por estar en internet ¿No? Si a los presentes En los proyectos Puedes Entrar a ver Si puedes tener Una subvención Si es interesante ¿No? Cualquier ayuntamiento Le gusta Con esto que tienes Y Que subvenciona Pero claro Tienes que hacerlo Tienes que Si es un grupo O una persona sola Tienes que Presentar alguna idea Que después Que eligen aquí O otros Eso Como crítica Sí que quiero Yo decir Que soy muy criticona No a la gente Pero sí A lo que veo Es justo Es que también A la hora de informarme Por ejemplo Para emprender Hay poquísimas ayudas Institucionales Y la verdad Que me chocó Mucho cuando me dijeron Que solo Para hombres Menores de 30 Y mujeres Menores de 35 Yo tengo 34 Entonces es como ¡Dios mío! Este año Lo tengo que hacer Sí o sí o sí Y Es como una Presión Que tú dices Vamos a ver Si es que hoy en día Con Hombres menores de 30 Acaban de salir Casi de la universidad De terminar su máster O de formarse Comienzan un trabajo Pero ¿Cuándo quieren Que emprendamos? ¿Cuándo? ¿Antes de los 30? Julín Hay mucha gente Que emprende Antes de los 30 Sí Y grandes cerebros Que emprendieron Desde el inicio Pero la gente De a pie en general Pues eso Tenemos Familia Tenemos estudios Tenemos diversas tareas Que la verdad Que para los hombres Y también me parece Bastante injusto Y discriminatorio Sé que es una discriminación Positiva Que en este caso A mí me favorece Pero me pareció Como Horrendo Feo Triste Porque digo Jolín Y los hombres Que tengan 31 ¿Qué pasa? Que ya Son viejos Para emprender? ¿Quiere que te contesta? Pues pelado Pelado Y con 30 Pero es verdad Si vais a solicitar Ayuda a ti Para emprender Tenéis ayuda realmente Pero son complicadas O sea Mejor es Hacerla con un gestor ¿Vale? Y con este gestor Que lo lleve todo Que os puede resolver Bastante bien la situación Y orientaros ¿Vale? Yo siempre he trabajado De cuenta a cena Y con 30 Decidí ya dedicarme a esto A la fotografía Y A emprender Y es duro ¿Eh chicos? O sea No es mogo de pavo Y llevo 4 años ya Es durillo Yo creo que Lo que falla Es la educación De la emprendeduría Tanto en la enseñanza básica La secundaria Como en la Enseñanza superior ¿No? Yo concretamente Tengo una asignatura Que es ingeniería De telecomunicación y sociedad Y tuve clases De emprendeduría ¿No? Pero yo siempre He tenido el problema De que cuando explico algo Es que primeramente Tengo que cortarlo Y conocerlo ¿No? Entonces Estranualidades no Las pasadas Digo me voy a Silicon Valley Que es la cuna De todos los emprendedores Donde surgen todos los cambios A nivel global Digo quiero saber Cómo funcionan Los emprendedores Allí en Silicon Valley Y dije Bueno pues a lo mejor Una conferencia De este tipo Digo no Me interesaría La barra de un bar Y borracho Que los borrachos Son los que dicen La verdad Entonces Organizamos una barbacoa Allí cerca De la Universidad De Stanford Y había muchos Egresados De allí De la propia universidad Había empresarios Conocidos a nivel mundial Y bueno pues allí Cerveza viene Cerveza va Poniendo las chuletas Y comentábamos ¿No? Yo voy a poner una anécdota Porque a lo mejor Resume Para Sobre la dureza De la emprendeduría Y todo esto Yo tenía Al lado mío Al director general De innovación Y creatividad A nivel mundial De Vodafone Vodafone sabe Que es la operadora A nivel mundial Más importante Yo digo Joder Y era muy aficionado A la fotografía Como yo Y entonces Tuve la confianza De bueno Joder A ver tú ¿Cómo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va tu historia? Y me dice Mira Miquel Si te digo la verdad Yo cada mañana Cuando me afeito Siempre Digo Hoy Ahora Este es el momento Que voy a tomar Mi gran decisión Y yo Y explícame ¿Cuál es tu gran decisión? Dice Mira Es que yo voy a cumplir 40 años Claro Aquí decimos Eres un pollito ¿No? 40 años Dice Voy a cumplir 40 años Yo soy director general De innovación y creatividad De investigación De Vodafone Aquí en Silicon Valley Y la verdad Es que vivo muy bien Tengo un pedazo de espacio Un sueldo Lo tengo todo Pero cuando me quedo solo Digo Cada vez tengo más grasa Y menos músculo Y entonces me hizo una pregunta Dice ¿Tú conoces los Starbuck? Los Starbuck Que los conocemos todos ¿No? Que hay internet gratis Y todo ¿No? Entonces Silicon Valley Va desde el condado De San José Hasta San Francisco Son unos 30 kilómetros Y entre que va Y que viene Y reparte a todo el mundo ¿No? Dice Pues visto los Starbuck Que hay un montón De chavales allí Con ordenadores Y dice Sí, sí Claro Es gratis Sí Te voy a explicar Mira Esos chicos Que están en los Starbuck Aquí La mayoría No puedo decir Casi todos Son La mayoría Son egresados De la Universidad de Stanford La Universidad de Stanford Es la segunda A nivel mundial Después de Harvard ¿No? Va Dice Antes de nada Son egresados Generalmente Tienen poco O nada De dinero Y necesitan montar Sus ideas Sus negocios Y llevarlos a cabo Entonces Ahí tiene Internet gratis Pero una vez Que tienen la idea Son tres conceptos Lo que yo aprendí Primero la idea Después lleva a cabo Esa idea Y una vez Que consigue esa idea Innova Porque hay otros Que están haciendo eso Y si te duermes Te van a superar Todo esto De la fase De Wicked Por esto Desde los Los diseñadores Los fotógrafos Los estilistas Todos Tienen ideas Y las llevan a cabo Y cuando lo consiguen Tienen que estar Constantemente innovando Porque hay otros Que hacen lo mismo Y este es el objeto De la Fasion Week Algo que es Apetecible Nos introducimos Pero esto es En todos los órdenes De la vida En el personal En el familiar En nuestra empresa A nivel institucional Es todo Nosotros En los ámbitos académicos Le llamamos I más D más I Esto es I más D más I Lo que hace un niño Cuando se quiere crear Un cochecito Para ir a jugar Nos vemos otra vez A Brasil Con Valen Y vemos a esto Y a Necia Tiene internet gratis Pero si necesita Ir A buscar A alguien Que le financie Su idea Porque aquello Es todo un mercado Se puede decir Que California En general Desde Los Ángeles Al sur Hasta el norte De San Francisco Es como un mercado En el que gente Tiene muchas ideas Y luego hay gente Que está dispuesta A poner su dinero Para sacar su rentabilidad Aquí Perdón Aquí hablamos de ayudas Allí no hay ayudas Prácticamente Cuando alguien Cuando un emprendedor Pide una ayuda Malo Malo No sé Si tú eres psicóloga Y sabes mejor Que yo todo esto Pero allí sufren Sufren Más que aquí Por eso son los primeros Entonces Cuando necesitan hablar Con un inversor Como no tienen Un despacho Ni una oficina Ni un piso Lo hacen allí Cogen una silla más Y allí hacen los negocios Y entonces Aquí está la clave Me dijo Yo estoy ahora En la punta De las telecomunicaciones Hoy Si yo quiero estar Dentro de siete O ocho años Tengo que tomar La gran decisión Dejarlo todo E irme con los chavales A los Starbucks Y un día de esto Tendrá la noticia De que me he ido A trabajar con esos chavales Lo que sí me dijeron Por allí Es que tenemos Un concepto equivocado Que el concepto De las ideas No es tan importante Que el factor Más importante Es coger una idea Y llevarla a la práctica Y luego la innovación Cogieron la película Steve Jobs De Mark Zuckerberg Estoy muy en contacto De muchos alumnos Que están por allí En la universidad De Stanford En Harvard ¿Cómo trabajan? ¿Cómo estudian En estas universidades Que son las primeras Del mundo? Y yo me pregunté ¿Por qué no hacemos Lo mismo que ellos? Si es tan sencillo Es más sencillo Que lo que lo hacemos nosotros Pero ahí están Los primeras mundos Y nosotros Podríamos ser como ellos O mejor Entonces En el concepto De innovación En el concepto De emprendeduría Que es lo que tratamos hoy Allí son locos Allí se bajuelvan Allí están arriba Y como él decía Me voy abajo Y lo dejan todo Perdonad Pero en España No tenemos cultura De innovación Aquí no hay quien viva Aquí si hay un emprendedor Pero yo conozco a Jonathan Y él sabe mejor que yo Porque ha sufrido La cantidad De costas que ha querido Y no puede No puede Porque Si tú quieres plantar Una Una maceta En el Polo Norte No funciona Y eso es lo que pasa No tenemos Si vas a Si vas a los Estados Unidos O te vas A California Que es donde está La cuna Del mundo De todo eso Pues ves cómo sufre Cómo trabajan Cómo son Nos estás diciendo Michael Que si queremos Emprendernos Tenemos que marchar De este país No La respuesta Rotundo No Hay Hay una entrevista Que le hicieron hace poco En el hormiguero A Antonio Lo resumen Y Jorge Va Pregunta Nos tenemos que ir De este país No Tenemos que cambiar Este país Porque los españoles Estamos triunfando En Silicon Valley En 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 Los países asiáticos En todo Pero con esta mentalidad No vamos a ningún sitio Es cuestión Es cuestión de mentalidad Yo quiero lanzar una frase Que cuando estaba Diciendo eso Me vino Una reflexión Porque yo reflexiono bastante Que Y se lo pueden aplicar Yo me la aplico A todo tipo de decisión Que tomen Toda decisión Tiene su momento Pero cuando la toman No te eches atrás Pon el pie en el suelo Y caminas De la media alta Somos un notable Un 7 Un 8 Y estamos en 2 Un 3 Y es un día Aquí Entonces si acordáis En Youtube Cerebros en red Usan y veréis un poquito Más sobre todo esto Que Así que Dionisio Ya tenemos que Cerrar la mesa Para hacer el reparto De las encuestas Y Y los Certificados de asistencia Yo me quedo Con que vas a organizar Un asadero Una Vapacoa Venga pues si Como estamos por internet Y todo esto A ver si un día Hacemos un asadero Y relajadamente Pues Habamos Y todo esto Isabel García Rodríguez Víctor A Antúnez Aragón Antonio Rico Torres Mónica Alonso Vega Rosa María García Vega María Alejandra Archila Si no es fácil Si no es fácil Continúa Gustavo Álvarez Almeida Mambrite Giuseppe Giuseppe Mambrite Agustín Artiles Giménica Rodríguez Giménica Rodríguez García Alexis González Calderín Manuel Esteban Cáceres Félix Fuentes Félix Fuentes Moedito Ríguez Salve Láser Hernández Artíz Jessica González López Isabel Amanda Mar del Mar García Arias José Miguel Segura Galindo José María Ramos Rivero Doña Esther Marina ¿Dónde están? ¿Dónde están? Doña Ariadna Pérez Eva María López Tronco García María González Benedina Moreira 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 ¿Cuál es? Moreira Sí Guillermo Luis Naranjo Más rápido que Aliria Alonso Hernández María Carmen Quintana Falta Víctor Anzúnez Sigue, sigue ¿Hay alguno más? ¿Alguno que no se haya nombrado? Aquí los que no vinieron Los que no vinieron Alguien Si hay alguien que le falte ¿Puedo ser de Tegalbán? ¿Puedo ser de Tegalbán? ¿Pero él? ¿Ya lo tenéis todo? ¿Meno tú? ¿Tú? ¿No está? Falta uno ¿Cómo te llamas? Zoel ¿No está? Ah, sí Zoel Zoel Torrejín Miquel ¿Puede recordar mañana que hoy es en el Parque Orlegrama? Sí Mañana en el Parque Orlegrama son las cuatro el canal diseñadora modelo fotógrafos estilistas y los que queramos pasarnos por ahí Yo pasaré por ahí un ratito Estupendo ¿Riman Rodríguez Batista? ¿Riman Rodríguez Batista? ¿Riman Rodríguez Batista? ¿Riman Rodríguez Batista? Sin cámara Yo voy a apusar Señores, muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!